La Fundación Festival de la Leyenda Villanata anunció que planea la realización de algunas actividades para apoyar al maestro Andrés El Turco Gil, quien a través de los medios locales de comunicación confesó que por deudas bancarias está a punto de perder su vivienda. Andrés Eliezer Turco Gil Torres, llamado el rey del disonante y reconocido como uno de los acordeoneros que mejor conoce este instrumento, grabó varias producciones musicales, dirigió la agrupación Los Niños del Villanato y creó la Academia de Música Villanata Andrés El Turco Gil, donde se han formado reyes villanatos, cantantes, cajeros y huacharaqueros. En medio de lágrimas reveló que el incumplimiento de compromisos adquiridos con bancos y los llamados préstamos gota a gota lo llevaron a la quiebra. Para ayudar al maestro Andrés Gil, la Fundación Festival de la Leyenda Villanata planea una convocatoria de artistas villanatos, personas del común, empresas privadas y entidades públicas, entre ellas la Gobernación del Cesar y la Alcaldía de Bayupar. Que quieran sumarse a una causa benéfica a través de aportes económicos particulares que servirán para atenuar la deuda que el reconocido maestro de la música tiene con una entidad bancaria que adelanta trámites legales para embargar su casa. Adicionalmente, se madura la idea de realizar un concierto con todos los artistas villanatos y de otros géneros musicales que también deseen vincularse a esta cruzada bien hechora, a través de la cual se recaudarían otros fondos que servirían para aliviar los pasivos del Turco Gil. El espectáculo artístico se llevaría a cabo en el Parque de la Leyenda Villanata, Consuelo Araujo Noguera, en fecha que definiría después de coordinar y acoplar las agendas de cantantes y sus agrupaciones. La idea es recaudar todo el dinero posible para que el maestro Gil Torres pueda superar sus necesidades.